Con la inauguración de esta plaza centenaria y la develación de esta imponente escultura, el recinto universitario de Mayagüez celebró su centésimo segundo aniversario. La ceremonia oficial inició con el tradicional desfile por el campus, encabezado por la banda colegial y sus abanderadas, y prosiguió con un acto oficial. Allí, el rector reflexionó sobre la trayectoria de la institución. Bajo cualquier estándar, 100 años implica madurez. Y esa madurez hay que celebrarla. Y aquellos que defendemos el nombre de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, lo que pretendemos dejar saber es nosotros somos una universidad. Y somos una universidad completa. ¿Por qué? Porque tenemos educación, tenemos respiración, tenemos estudios. Precisamente, la nueva plaza centenaria, que ahora brilla con la singular escultura del artista mayagüezano, Ángel Giovanni Ruiz Agostini, rinde tributo al primer siglo del Colegio de Mayagüez. Cuando yo miro esa escultura, yo lo único que veo es movimiento y dirección hacia adelante. Movimiento y dirección que nunca va a terminar en lo que la excelencia que nos caracteriza. El paso que marcamos, la aportación que hacemos a Puerto Rico y al mundo. Esa dirección que ustedes ven en esas piezas es la dirección de un futuro. Un futuro que continúa 100 años más, otros 100 años, todos los centenarios que podamos tener. La recién instalada escultura alcanza aproximadamente 30 pies de altura y en ella se plasma el número 100 de forma abstracta. Está hecha en acero inoxidable, pulida a espejo, por lo que sus espectadores podrán integrarse a esta al ver su reflejo. Su toque futurista inmortaliza los 100 años de la trayectoria del recinto y se develó ante la comunidad universitaria por una delegación encabezada por el rector Calderón Colón, quien estuvo acompañado del profesor Antonio Santos, octavo rector del recinto y por el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, décimo rector del recinto universitario de Mayagüez. Su creador, Ruiz Agostini, agradeció la oportunidad que le brindaron para contribuir con su talento y dejar un legado que permanecerá para las generaciones futuras. Es muy futurista. La técnica utilizada en la misma es una técnica que muy pocos escultores en el mundo la utilizan y gracias al señor pues tenemos la dicha de poder contar con la misma. La pieza es en acero inoxidable y tiene un policromado encima del acero inoxidable que es un espejismo. Y cuando se hizo la presentación un caballero en la misma comentó y dijo ¿y por qué razón no no seamos una persona o gente? Y luego de eso tuve la oportunidad de comentarle que la persona que se pare frente a la misma va a ser partícipe de ella porque es un espejismo. La persona puede estar y va a haber personas siempre que esté frente a la obra y para mí es un honor de que una obra de este calibre esté en el recinto. Hemos trabajado muchísimo, no tienen la menor idea. Y la pieza que el arquitecto diseñó no es meramente una base. Queríamos que las personas estén bien de cerca a la pieza, no que la miren de lejos, sino que puedan venir, sentarse, estar cerca de la obra y sea una pieza funcional. Y como en toda celebración no podía faltar el tradicional bizcocho de cumpleaños. Recinto Universitario de Mayagüez, el siempre colegio, 102 años forjando profesionales de excelencia. Para Prensa Room, en las cámaras Wilberto Ríos y José Jiménez, informó Marian Budín Rosa. Prensa Room, en las cámaras Wilberto Ríos y José Jiménez.